Hola, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les voy a mostrar cómo hacer esta mezclita. Una chica de YouTube me pidió que hiciera un videito de cómo hago yo esta mezclita. A esta mezclita yo la puse por nombre Velo de Novia. Y pues les voy a mostrar aquí cómo la realicé. La base de esta mezcla tiene esta mini cola de sirena así en tornasol. Es blanca, así completamente tornasol. Voy a poner tres de estos. De este tinsel en color dorado. Una pizquita nada más. Mi trocola de sirena en color plateado. Blitter en color blanco plateado. Balines plateados. Cola de sirena mini en plateado. Minicola de sirena en blanco rosa. Tincel en color rosa clarito. Un poquito nada más. Rombos en color tornasol. Y estos glitter en color tornasol también. Y vamos a revólver. Y vamos a revólver. Y vamos a revólver. Música. Y ya tenemos. Bienvenidos. Buenas chicas. Estaré sorteando. Sorteando entre todos ustedes. Los que comenten en este vídeo. Voy a sortear esta mezclita y espero les haya gustado este video y pues comenten, compartan y denle like Porque a todos los que compartan le den like y me dejen un comentario en este video les voy a regalar esta mezclita Si les guste y pues a los que no se la ganen pues ya saben como la hice en este videito Abajito les dejo el link del videito donde utilicé esta mezclita en un diseñito Eso es todo y nos vemos en el siguiente video, hasta pronto, bye